Soy Emeterio Navarro, soy trabajador social del CONANI y quiero informar a toda la población específicamente en Rivera del Jaya, porque tengo una joven en Santo Domingo de unos 35 años de edad, que está interna en el Hospital de los Alcarizos y tenía una niña de unos cuatro meses más o menos y la niña está en poder ya de CONANI, porque la joven no puede, está con unos problemas psiquiátricos fuertes y para que la familia se entere y sepa y pueda ir aquí a CONANI para nosotros gestionarle cómo entregarle la niña.